En el Parque Tecnológico de Actiu, ubicado en plena Folla de Castalla, pasan muchas cosas. Y quien nos ha visitado, lo sabe. Sabe que aquí diseñamos y fabricamos los muebles de oficinas de más de 90 países, pero también los espacios de hospitales y aeropuertos internacionales. Y es que en este parque sobra energía. Tal vez porque cuente con la mayor planta fotovoltaica sobre el techo industrial de Europa, o porque sus habitantes poseen un dinamismo especial. Y claro, pasando más de 300 días de sol al año, mucho, mucho no llueve. Pero cuando lo hacen, nuestras cubiertas son capaces de almacenar hasta 12.000 metros cúbicos de agua de lluvia. Son cosas que pasan cuando decides centralizar todos tus procesos productivos y logísticos en un territorio como el nuestro, puramente mediterráneo. Somos así, abiertos, desenfadados, de disfrutar nuestra cultura y compartirla con quienes tenemos el placer de recibir. Aquí se respira la embriagadora mezcla de plantas aromáticas, palmeras, cipreses y olivos, pero también un ambiente de trabajo basado en el bienestar personal. Es lo que llamamos Cool Working. Está pasando ahora mismo aquí, en el Parque Tecnológico de Activo. ¿Pasas? Estás invitado.